Hola a todos, bienvenidos al canal Buscal en Youtube en el video de esta vez tengo que hacerle una limpieza, probar que funcione todo este calefactor hacerle mantenimiento así que lo voy a destapar para que podamos tener acceso ver si tiene polvillo, pelusa que es lo que normalmente juntan los calefactores en el periodo donde no se usa en verano y vamos a controlar que no tenga pérdidas al ingreso, a la salida que la llave corte bien encenderlo y probarlo normalmente esto ya con el tiempo las tuerquitas que lleva una de cada lado ya no existen porque la gente cuando esto no le funciona, el encendido piso eléctrico empieza a encenderlo con fósforos con papeles, etc entonces normalmente tenemos acceso rápido sacando las tuercas para poder desmontar el frente cada vez que lo vayamos a encender pero bueno en este caso o porque no lo han estado usando o porque anda muy bien el encendido todavía tiene las tuerquitas así que las vamos a sacar y vamos a destaparlo bien una vez retirada la tornillo con tuerca de cada lado ahora sí ya podemos retirar la tapa que normalmente es levantarlo ahí está y podemos observar el polvo que tenemos acá pelusa esto lo ideal es con un pincel o yo por ejemplo lo que voy a hacer es con el compresor voy a sopletear y con la aspiradora para no generar mugre acá ni en el ambiente ni terminar aspirándomelo yo el que no tiene lo puede hacer con un cepillito se la rebusca vamos a limpiar todo esto resto de ceniza que eso puede tapar el piloto también y después lo vamos a probar una vez limpio porque si lo encendemos con toda esta mugre no sé si les ha pasado por ejemplo cuando lo encienden de una temporada a otra se empieza a sentir un olor a quemado que es normalmente porque se empieza a quemar toda esta pelusa que se deposita en el calefactor como les decía antes en el periodo de desuso así que primero limpieza y después lo encendemos intenté probar si veo chispa acá puede ser porque hay mucha luz pero de todos modos está sucio donde tiene que salir la chispa que debería ser la chispa acá así o con la punta de la termocupla no vi chispa y lo veo un poco lejos pero bueno después de la limpieza vamos a hacer esas pruebas ah nunca iba a salir chispa si el terminal está suelto la chispa probablemente va a salir de acá a donde esté tocando bueno vamos a apretarlo y a colocarlo donde corresponde esos partes del mantenimiento que le vamos a hacer bueno ahí le pasé un trapito para sacar lo que no podía sacar con el aire ni ni con la aspiradora ya le sacamos toda la pelusa polvillo que aparte pintaron este departamento y se llenó de polvillo deslijado y todo eso ahora vamos a encenderlo para probarlo ya limpie también aspire limpie el quemador a ver si si está funcionando bien y le conecte el encendido piso eléctrico hago el flash para que se pueda ver la la chispa bastante bien porque la verdad que en mi experiencia muchas veces no funciona esa chispita pero bueno acá enciende bien la termocupla calienta rápido acciona el mecanismo primero pensé que había un problema que le habían eliminado el mecanismo de seguridad sacándole la gomita a la unidad magnética porque se demoraba muy poco la termocupla en dejar abierto el gas pero después hice unas pruebas y no es bastante rápido pero si no alcanza a calentar se cierra el gas así que bueno ahora lo voy a armar vamos a ver si enciende el quemador encendió lo armamos y se acaba sería ponerle la tapa listo ya quedó le puse la manija nueva porque no tenía la llave de paso la manija ahí está funcionando ya está puesta la tapa ahí lo dejé probando así que damos por finalizado el video esta vez que es hacer una limpieza y puesta en marcha de el calefactor gracias por quedarse terminado no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like dejen sus comentarios pónganme de donde me están viendo y nos vemos en el próximo video